Horas antes de que Santiago Abascal escribiera ese tuit, yo había hecho mención al Código Penal, al artículo 424, si no me equivoco, que habla de la prevaricación y que explica qué es la prevaricación y hasta qué punto está condenado o está tipificado con penas de inhabilitación. Yo insisto en que un funcionario público que creo que dicta actos administrativos, pues al final el CIS depende del gobierno y por lo tanto del propio Estado, de la administración y por tanto son actos administrativos de un modo u otro, a sabiendas de que no son así o que son injustos, por cuanto que no reflejan probablemente la realidad, pues bueno, de la misma manera que Abascal decía o escribía ese tuit, yo como digo ponía otro haciendo simplemente alusión al Código Penal. Yo lo veo completamente descabellado, es decir, no me cabe en la cabeza, además este señor habla o se refiere a sí mismo como un mensajero, matando al mensajero, él no es el mensajero de este mensaje, él es el cocinero, que es muy distinto. Otra cosa es que, pues hablásemos, yo qué sé, de Segur, cuando te envían, no, 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 pero es que este señor ha sido quien ha hecho estas encuestas y quien las ha cocinado o mejor dicho, según él, quien no las ha cocinado porque le quita todo tipo de sesgo que el resto de las encuestas y de las compañías que encuestan, pues incluyen precisamente para obtener unos resultados más fidedignos. Entre el CIS y las europeas nos encontramos con la diferencia, no tanto de los porcentajes, porque los porcentajes serían, reflejarían prácticamente, tendrían que reflejar prácticamente lo mismo. En donde se encuentra la verdadera diferencia es en los escaños, porque con un mismo porcentaje en unas europeas se puede obtener un número de escaños muy diferente que con el mismo porcentaje en las generales, debido a que la circunscripción electoral, es decir, la urna, el bote en donde acaban todos los votos de los ciudadanos, en las europeas es tan grande como toda España y por lo tanto el sistema proporcional es casi puro o sin casi, es puro la proporcionalidad y en las elecciones generales no hay un gran bote o una gran urna donde acaban todos los votos y ahí desde una forma proporcional se dividen los escaños, se reparten los escaños. No, hay una urna o un bote para entendernos por cada provincia y eso hace que en las provincias pequeñas haya un gran sesgo y no opere el sistema proporcional, sistema del que yo, respecto al cual yo estoy en contra, pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de si reflejan o no reflejan. Por lo tanto, el hecho de que, como decimos, los escaños no sean los mismos proporcionalmente el reflejo del reparto de escaños en las secciones europeas o en las encuestas y en las generales no implica lo que acabamos de decir del señor Tezanos. El porcentaje debería ser el mismo, es decir, no es de recibo, no tiene ninguna justificación que el PSOE obtenga un 30% de intención de voto en las generales, en las europeas y un 33% en las generales o que el Partido Popular en una saque un 20 y tantos y en otro saque un 16%. ¿Por qué? Pues porque otra cosa serían los escaños, pero por eso yo digo que está completamente manipulado el CIS, está completamente manipulado y lo veremos dentro de muy poco. Se comprobó en las europeas que se fueron por una distancia abismal y lo que sí que, perdón, lo vimos en las andaluzas, y yo creo que lo que reflejan las elecciones o, mejor dicho, las encuestas europeas es lo que probablemente va a pasar. Y qué es lo fundamental, a mi modo de ver, y así termino, que la suma del PP con Ciudadanos y con Vox está muy muy cerca de la mayoría absoluta. Probablemente eso tendría su reflejo, debido a la ley en las generales, en una mayoría absoluta en el Congreso.